Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenti y esto es Starbound. Estoy aquí en la cueva que exploré la última vez. Por algún motivo el veneno ha bajado de nivel. El veneno en el que había caído la última vez, pero no sé cómo. Y aquí había un pequeño animal que esperaba que fuese mi amigo y me protegiese para siempre, pero va a ser que no. Ha decidido envenenarse y además le he hecho daño sin querer. Así que vale, por aquí, por estas cuevas tenemos mucho veneno. Y en fin, he decidido venir hasta aquí. Bien, genial, que me envenene de nuevo yo solo. He decidido venir hasta aquí con la esperanza de conseguir minerales, como estaba haciendo. No puedo hacer nada. No puedo. Podemos probar nuestro nuevo pico de cobre. No puedo hacer nada. No puedo construir ninguno de los objetos que necesito si no encuentro minerales. No puedo. También necesito protección si quiero simplemente explorar el planeta. Así que... Sí, no queda más que esto. Lo que tengo son unas bengalas, así que a lo mejor debería tirar alguna de ellas. Wow. Aunque solo sea porque veáis vosotros un poco mejor. Porque me he dado cuenta al editar el anterior vídeo de que... De que se ve bastante mal, aunque yo vea un poco lo que estoy haciendo, se ve todo bastante mal. Lo que no estoy seguro es... Sí, parece que estas bengalas duran muy poquito. Pues solo tengo cinco, así que no vamos a poder hacer gran cosa. Lo que he visto es que aquí había mineral. Así que voy a intentar cavar por aquí abajo. Para lo cual supongo que tiraré otra bengala. Vale, vamos a intentar darnos prisa. No quiero que me caiga el veneno encima. Así que, por favor, vamos allá. El pico de cobre no parece que sea mucho mejor de primeras. No parece estar cambiando mucho las cosas. Y, en fin, estoy desesperado por... ¿Hay una fuente de luz abajo? ¿La acabo de ver? Vale. Estoy desesperado por conseguir cosas. La verdad es que estoy... ¡No, no! ¡Oh, Dios! ¡No, no! La he liado totalmente. La parte buena es que puedo pasar por aquí. La parte mala es prácticamente todo lo demás. En fin. Vamos a ver. Voy a poder picar esto. Ni siquiera estoy seguro. ¡Oh, venga! Vale, pues envenenémonos. Vale, ni siquiera estoy seguro de que eso mereciera la pena. ¡Oh, sal de ahí! ¡Vamos! Y cúrate, por favor. Utiliza un vendaje y quizá otro. ¡Oh, venga! Y tendrás... En fin. Y otro, ¿por qué no? Y tendremos que intentar ir por otro lado. Rodear un poco. Vamos a echar otra bengala para que eso no nos vuelva a pasar. A ser posible. Y... ¿Habrá alguna forma de eliminar el veneno? ¿De quitarlo de ahí o algo? Pensé que no... Pensé que estaba bien. Que no me iba a caer en la cabeza. Pero, en fin. Me cayó en la cabeza. Como siempre que pienso que algo no me va a caer en la cabeza. En fin. Había una fuente, como decía, de luz ahí abajo. Y es a donde me voy a dirigir ahora mismo. Hay un poco de espíritu navideño. Así que no sé si debería seguir recogiendo esas cosas. Quizá creando más cositas con ello. Y... Recogí uno de la que bajaba al matar a un enemigo. Así que creo que podremos crear el gorro de Papá Noel. Puede ser. Pero no lo sé porque ya no es Navidad en el momento en que suba esto. Así que... Vale. Y tenemos un poco más de hierro. A todo esto ni siquiera me fijé qué mineral era el que recogí. Así que... Perdón por eso. Sí. No estoy seguro. Así que... En fin. Lo veremos cuando vuelva a casa. Creo que era hierro. Simplemente. Pero bueno. El caso es que aquí hay luz. Así que espero llegar a alguna parte. Definitivamente no encuentro forma de utilizar la madera. Como combustible no... He estado probando un buen rato. He estado intentando transformarla. No estoy nada seguro. Así que... Creo... Que... Que no es posible simplemente. Vale. Aquí estamos cogiendo hierro. Así que... Vamos a recoger esto. Y... Y continuaremos. Hay algo raro aquí. Hay... Oh Dios. ¿Qué es eso? Vale. Vale. Vamos. Lo bueno es que hay luz. Sobre todo. Así que vamos a intentar... Eh... En fin. Tengo que conseguir más cosas. Tengo que... Picar por aquí también. Acabo de ver un poco de cobre. Oh Dios. Y me ha caído veneno de algún modo en la cabeza. ¿Cómo es posible eso? Y el cobre se ha perdido. ¿Por qué hay veneno ahí? ¿Cómo puede haber veneno ahí? Oh Dios. Vale, vale. Y hay más veneno ahí abajo. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a curarnos. Para empezar. Y... Y quiero... Para continuar. Saber qué es eso. ¿Puedo? ¿Puedo coger la arena? Tengo arena seguramente en el inventario, ¿verdad? Puedo simplemente... Poner un poco de arena por aquí. Gracias. Y que se tape el veneno. Bien. Perdón. Y aquí tenemos un farol que voy a dejar aquí. Y esto que... ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No lo sé, pero aquí al lado hay oro y hierro. Y lo que parecen ser ladrillos y una zanahoria ahí abajo. Oh Dios. Al fin habremos llegado a alguna parte. Vamos a recoger el oro. Obviamente. Necesito llevarme eso. Tarda mucho en... En cortarse. Y vamos a recoger... En cortarse. Bueno, en picarse. Vamos a recoger ese hierro que hay ahí abajo. Por ahora con un poco de cuidado. Porque hay animales furiosos abajo. Puedo morir en cualquier momento. Y no me apetece... Morir en cualquier momento. Vale. Así que vamos a conseguir un poco más de hierro. Mi siguiente meta... Cuidado. Había veneno ahí. ¿Lo he hecho? ¿Desaparecer con la arena? Genial. Vale. Así que ya sabemos una forma de hacer desaparecer el veneno. Aunque sea bastante lenta. Vale. Así que con todo este hierro es probable que consiga suficiente... Tengo bastante hambre también. Es probable que consiga suficiente como para... Suficiente material como para construir el... El... Arco que necesito. El arco de caza. Estoy un poco mosqueado por ese animal. Sí. Sí. Tenía motivos para estar mosqueado. Vale. Vamos. Oh, Dios. Ya apenas lo he pisado. Vamos a intentar matarle desde aquí. No debería poder pasar. Así que... Sí. Eso ha ido bien. Aunque no nos ha dado carne ni nos ha dado nada. Vamos a curarnos un poco más. No puedo creer que esté perdiendo todos mis vendajes con esto. Vale. He conseguido zanahorias y... Y... Semillas de zanahoria. Vale. Vamos a tapar esto y... Lo dejaremos ahí. Bien. Bien. Adoro quitar el veneno de... De mis sitios. Oh, venga. No quería... Oh, no quería gastar otro vendaje. Vale. 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 Supongo que no puedo conseguir nada de estos peces. Sí. Hay algo por aquí abajo. Hay más hierro. Y... No es que vea muy bien. Pero... Oh, hay algo aquí. Hay algo. ¿Es plata? ¿Es platino? Es... No sé lo que es. Es plata, ¿verdad? Vamos a ver. Se tarda mucho en picar. Es plata, sí. Vale. Así que vamos a intentar coger esto. De nuevo. Es un asco que no tengamos... Que no tenga más fuentes de luz. Que no tengan torchas. Que no tengan nada. Pero, en fin. Necesito coger esto. Y luego bajaré a coger el hierro que hay más abajo. Parece que aquí hemos terminado. Y vamos por aquí. Por ahora puedo quedarme con esa piedra. No es que la necesite demasiado. Pero, en fin. Vamos a bajar por aquí. Y seguiremos consiguiendo algunas cosas. La verdad es que no sé qué puedo hacer. Si no consigo carbón, no sé qué puedo hacer. Pero, en fin. Supongo que entonces, viendo que puedo conseguir hierro. Aunque tampoco es que haya mucho. Y cosas así. Supongo que entonces la meta será hacerme una mejor armadura. Para intentar explorar un poco más el mundo. Y hacerme un mejor arco también. Sería algo a tener en cuenta. Vale. Vamos a gastar nuestra última bengala. La voy a tirar aquí. Oh. Si estoy justo debajo. De algo. Es carbón. ¿Qué es eso? No parece carbón. No sé lo que es. Pero no parece carbón. Vamos a probar. De todos modos, es que necesito mucho más carbón. Da igual. Oh, pues sí. Es carbón. No sé por qué no lo parecía. Me parecía a esa... Con esa luz me parecía más azulado que negro. Y vamos a ver si encuentro algo más cerca por aquí. Que pueda aprovechar. Y no veo nada. Así que... Todavía puedo llegar aquí. Así que... Vamos a gastar nuestra última bengala. Para ver dónde estaba ese. No quería tirarla tan arriba. El hierro estaba más abajo. Así que... No voy a conseguir gran cosa por ahora. Tengo que acercarme al agua. Por suerte, aunque la cague con este agua, no me envenenará. Y... En fin. Tengo un poco de carbón. Pero muy poco. Podría crear antorchas. Pero... No sé. No sé si merece la pena. Al fin y al cabo, tengo muy poquito y no estoy nada seguro. ¿Sabéis? Creo que voy a crear algunas. Creo que voy a crear antorchas. Porque... En fin. No creo que pueda... No creo que pueda seguir sin... Mucho tiempo sin ellas. Así que... Vale. Vamos a poner alguna por ahí. Vamos a poner una antorcha, por ejemplo, aquí. Y esto debería ayudarnos un poquito. Debería servirnos un poco. Así que... Vale. Tenemos siete antorchas. Intentemos aprovecharlas bien. Intentaré ponerlas solo cuando tenga que excavar. Cuando tenga que hacer cosas así. Aunque la verdad es que es bastante más útil que llevar otra cosa. No solo para excavar. Y por qué... Eh... ¿Por qué tardo tanto en picar esto de aquí con mi pico de cobre? Pensé que iba a ser mejor que el pico que tenía. Pero la verdad es que no estoy notando mucha diferencia. Y creo que es porque estoy yendo cada vez hacia materiales más duros. Simplemente. Eh... No porque no haya diferencia, obviamente. Pero en fin. Eh... Como ya dije. Esperaba que la cosa fuera un poco mejor. Esperaba encontrar mejores materiales. La verdad es que estoy muy desesperado ahora mismo. Y no sé qué hacer. Creo que voy a salir. No sé cuánto hierro he encontrado. Pero creo que voy a salir y voy a intentar construir y comprobar si puedo construir el arco de hierro. Aunque recuerdo que necesitaba un montón. Me habéis dicho que es un aumento enorme con respecto al anterior arco. Que podré cazar. Que podré hacer las cosas mucho mejor. Y a lo mejor me va mejor por la superficie si lo llevo. A lo mejor puedo explorar más por la superficie y quizá encontrar algo más. Quizá encontrar otra zona donde pueda conseguir más cosas. No lo sé. Ahora mismo no puedo irme de este planeta. No puedo hacer nada. Así que... No lo sé, la verdad. Pero este sitio, lo único que sé es que este sitio es bastante asesino. Y aquí está el hierro. Por fin lo estoy viendo. Está casi al alcance de mis dedos. Pero vamos a tardar un cacho en picarlo. Vamos. Vamos, por favor. Oh, Dios. También debería mejorar el pico. Y convertirlo en un pico de hierro. Es el siguiente paso. No lo sé. Pero necesito. Necesito mejorar. Por Dios. Vamos. Necesito mejorar mis instrumentos. Vale. No es que haya mucho hierro de todas formas. No es que... No parece que haya gran cosa por aquí. Vamos a ver. Aquí un poco más. Vamos a... Aquí tenemos un poco más de hierro. Y nada más cercano. Por desgracia. Así que vamos a... Llevarnos estos dos pedazos. Y lo que voy a hacer va a ser subir. No sé si podremos bajar más por el otro lado. Más rápido o lo que sea. Pero parece un sitio bastante... A ver. ¿Esto se tarda menos en picar? Sí. Se tarda ligeramente menos. O sea que podría bajar por ahí si lo necesitase. Vamos a ver cuánto hierro he conseguido. 37 de hierro. ¿Debería ser suficiente para construir el arco? No lo sé. Vamos a subir y voy a ver si por este otro camino que había por aquí... Por favor, saca la linterna. Voy a ver si soy capaz de encontrar alguna otra cosa por aquí. Es un camino que asciende al fin y al cabo. Pero... Oh, aquí se ha acabado. Y es carbón lo que veo. Es carbón lo que veo en mis ojos. Vamos a poner unas plataformas de madera por aquí. Solo un par de ellas. Y... Podré picar este carbón. Mucho mejor. Gracias a ellas. Vale, vale. Quizá debería poner una antorcha también. Me he envenenado. ¿Pero qué me está envenenando? Ah, no. No he sido yo. Se ha envenenado un bicho allí. Bueno, pues a ese bicho que le pase lo que sea. Que a mí me da igual. Vale, tenemos un poco más de carbón. Por ahora no voy a crear más antorchas. Y... El tema es que... Que, en fin. Intentaré guardarlo por ahora. Intentaré guardarlo. Porque si no me equivoco lo podremos utilizar como combustible. Para irnos de este sucio planeta. Pero antes quiero explorar un poco más. No sé hasta qué punto... Wow. Puede merecer la pena. Ese bicho da bastante miedo. No quiero enfrentarme a él. Y parece que no puedo subir por ahí. Oh, sí que puedo. Aunque quizá, si soy lo suficientemente avaricioso. Puedo... Enfrentarme a él. Si hiciese que viniese para acá. Podría... Podría... No. Esta no es la solución. Vale. Vale, a lo mejor podemos... Eh... No. Vale. Sube aquí. Resguárdate. Y... Sigue matándolo. Bien, tenemos un poco de carne. Para cenar esta noche. Aunque ya tenía. Así que no... Eh... Creo que me... Que me corra prisa. Vale, y aquí hay más hierro. ¿Cómo pude no verlo antes? Probablemente porque estaba hace rato. Al no tener luz. Y carbón. Madre mía. La pregunta ahora es clara. ¿Cuánto me habré pasado por estar a oscuras? Por no ver lo que tenía a mi alrededor. Vale, vale. Vamos a recoger esto. También voy a recoger el cobre. Porque todo me vale. Por ahora no estoy para desperdiciar nada. O para despreciar ningún material. También voy a coger el carbón, obviamente. Y... Eh... Vamos a seguir... Intentando mejorar nuestro equipamiento. Creo que necesito mucho carbón para poder irme a otro planeta. Así que... Por ahora... Eh... Tampoco vamos a hacer eso. No voy a cambiar de planeta. Además, sigo diciendo que me gustaría explorar un poco más... Este planeta antes de irme. No te caigas. Oh, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vamos a seguir por aquí. Hay otro... Eh... Trozo de veneno. Que voy a tapar con arena. Por si vuelvo a bajar. No quiero... Eh... Vale. No quiero... Caer en veneno cada vez que... Que baje. Y pronto voy a necesitar... Comprar... Oh, venga. Me estaba atacando un animal. Se ha quedado... Se ha quedado... Quieto. Venga. Vamos. Vale. Parece que se ha muerto. No quiero caer en veneno cada vez que baje. Me he quedado aquí atascado de algún modo. Y... Tenemos... El animal ha mutado de algún modo en otro. Oh, venga. Vale. Me parece que voy a morir aquí. Voy a morir. Voy a morir. Y he muerto. Efectivamente. En fin. Eso hará el regreso a casa más rápido. Si lo miramos por el lado bueno. Y... En fin. Voy a mirar cuál ha sido el botín de hoy. Para qué nos sirve. Dónde está mi melena. Mi melena de hojas. Es lo que... Quiero. ¿Por qué he aparecido aquí? En lugar... No aparecemos en la nave siempre. ¿Por qué he aparecido aquí? Eh... Eso ha sido un poco raro. Vale. Ahí tenemos las plantas. Que gestionaré luego fuera de cámara. Y por ahora vamos a poner... Eh... Las cosas. Vamos a preparar las cosas. Vale. Vamos a poner eso ahí. Vamos a cocinar la carne que tenemos. Ya que estamos. Y... Y en fin. ¿Qué más tengo? Oro. Y sigo sin saber cómo utilizar esto. Sigo sin tener ni idea de cómo usarlo. Así que si lo sabéis podéis decírmelo. Tengo un montón de espíritu navideño. Bueno. En el juego al menos. Vamos a... Vamos a ver... Eh... Vamos a crear lo que nos falta. Necesito dos para el sombrero. Y necesito dos para los pantalones. Así que... Vamos... Oh, también puedo crear la versión femenina. Bueno. Eh... No es que nos interese hacerlo ahora mismo. Y también podría crear decoraciones. Que creo que no voy a crear. Porque... Eh... Como ya digo. Cuando suba esto no será... Navidad. Así que... En fin. No quiero abusar de ello. Vamos a ver... Qué tal... Es esto. Nos protegería dos... Del... Frío. Pero obviamente esto nos protege mucho más. Y además nos da defensa. Así que me lo voy a poner... Solo... Como... Como apartado visual. ¿Vale? Y... ¿Dónde están las partes de abajo? Eh... Me protegería uno del frío. Y... Eh... En fin. No parece... Que haya mucha diferencia con mis pantalones actuales. Así que me lo voy a poner ahí un poco. Y ya está. Parece que soy Papa Noel. Totalmente. Y... Vamos a ver cómo va esto. Hemos conseguido... Eh... Bastante hierro. Debería tener suficiente. También podemos crear plata. Y también tendremos oro. Y algo de cobre. Voy a esperar para tenerlo todo. Y miraremos... Eh... Lo que... Están ahí esos bichos capullos. Y miraremos lo que podemos... O lo que puedo conseguir. Eh... Necesito... Fibra vegetal también. Necesito crear más vendajes urgentemente. Vale. Debería... Voy a poner por aquí... Eh... Estos lingotes. Organizarme un poco. ¿Y qué es lo que me queda? Oh, sí. Un poco de oro. Así que vamos a crear un lingote de oro. Un simple lingote de oro. Y creo que ya estamos. Así que... Vale. Vale. Iba a ir a la rueca. Eh... Vale. Podemos crear unas cuantas cosas. Bloques de hierro. Por ejemplo. Eh... Un escudo básico. Vale. Con la barra de hierro podría hacerlo. Sin embargo, todavía no puedo crear el arco. Oh, pero no puedo porque no tengo suficiente dinero. Y no tengo suficiente dinero porque me han matado un montón de veces. Así que... Creo que lo mejor será que consiga un poco más de dinero. Y cree el arco antes de crear ninguna otra cosa. Por desgracia, con el cobre y demás que he conseguido, Creo que no puedo... Creo que no puedo crear nada más. Depende solo del hierro. ¿Cuántas barras de hierro necesitaba? Para el escudo necesitaría 10. Y... Eh... Para crear el arco que he perdido, necesito 15. Así que en teoría podría crear el escudo y todavía tendría... Eh... Todavía tendría suficiente. Vale. Vale. Aunque también podría crear espadas y demás. Vamos a ver cuánto daño hace esto. Eh... Joder. ¿Pero cuántos bichos hay aquí? En fin, da igual. Lo miraré fuera de la cámara. No creo que... Fuera de cámara. No creo que cree nada. Lo que sí que voy a crear es un escudo Para intentar defenderme un poco. Así que vamos a... A crearlo. Y... Eh... Eso nos dejará con suficiente hierro una vez consiga dinero para crear el arco. ¿Qué será lo que intente hacer en el... En el siguiente episodio? ¿Cómo puedo equiparme? Esto es la pregunta ahora. La pregunta del día. Me lo voy a poner... No me acuerdo cómo se equipaba. Me lo voy a poner en lugar de la hoz. Creo que sería lo más... Eh... Normal. Así que... Vale. Vale. Así podríamos... Eh... Defendernos un poco. Muy poco, la verdad. No sé si podré defenderme de esos bichos. Y, sabéis, voy a intentar conseguir un poco de dinero. Vamos a hacer la prueba. Y terminaremos aquí. Vamos. No, 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 no. Por favor. Dejadme en paz. Vale. El escudo parece que protege un poco. Muy, muy poco. Estoy muerto. Básicamente, no puedo cubrirme con ese escudo. Y no puedo con esos bichos. Ahora voy a tener aún menos dinero. Genial. En fin. Ya sabéis, chicos. Si esta serie os está gustando, por favor... Oh, vuelvo a tener mi pelo. Gracias. Y vuelvo a estar en la nave. Si esta serie os está gustando, por favor, dadla a me gusta. Me ayuda un montón para continuar. Y vamos a ver para cuánto me daría... 14 trozos de carbón me daría para 28 de gasolina. No lo voy a gastar por ahora. Tengo la sensación de que lo necesitaré para otras cosas. Pero... En fin. Sí. Es lo que hay. Necesito mucho carbón. No sé cuánto necesitaría para explorar otros planetas. Ahora mismo, en este sistema, creo que hay otros dos planetas. Estoy en este grande. Hay uno con un bioma desértico. Lo que no sé es dónde mirar cuánta gasolina necesito para ir a él. Se supone que no necesito nada porque estoy en ese mismo sistema. No lo sé. En cualquier caso, uno desértico y uno de tipo luna. Que no sé muy bien qué puedo esperar de él. Todos son de nivel de amenaza 1. Así que podría cambiar entre ellos. Me lo pensaré. Pero querría conseguir alguna cosa más de este otro planeta en el que estoy. En fin. Por ahora, me voy a despedir. Y nos veremos la próxima vez. ¿Vale? Gracias por verme. Como siempre, soy Pesenti. Y hasta la próxima.